Yo vengo del sur y del norte, del este y oeste y de todo lugar Caminos y vidas recorro, llevando socorro, queriendo ayudar El saque de paz es mi canto, y cruzo montañas y voy a salir El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir A la pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús Yo sé que no tengo la edad, ni la madurez de quien ya vivió Mas sé que es de mi propia edad, buscar la verdad, gritar conmigo El mundo va herido y cansado, de un negro pasado, de guerra sin fin Y el teme a la bomba que hizo, la fe que deshizo, y me espera por mi Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús Y seguimos glorificando, glorificando Yo buscaba en el mundo La felicidad La felicidad Y nada en el mundo Me pudo llenar Pero yo me enamoré De mi amigo que es Jesús Y le dije amigo ven Y aquí estoy yo Pero yo me enamoré Pero yo me enamoré De mi amigo que es Jesús Y le dije amigo ven Y aquí estoy Yo lo tuve todo Nada pudo llenarme Porque yo me enamoré Porque todo aquello Porque todo aquello Era vanidad Pero yo me enamoré De mi amigo que es Jesús Y le dije amigo ven Y aquí estoy yo Pero yo me enamoré Pero yo me enamoré De mi amigo que es Jesús Y le dije amigo ven Y aquí estoy Y aquí estoy yo 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 Mis errores te los entrego Oh Señor Mis defectos no los mires Por favor Que soy un hombre lleno De imperfecciones Te los ruego no los mires Por favor Dame gracia y sabiduría Oh Señor Oh Señor Para conducir mi vida Hacia ti Que no quiero mirar atrás De donde vengo Pues recordarlo Me causa mucho dolor Y ame Y ame Te lo pido Y ame Te lo pido Y ame Te lo pido Que no quiero equivocarme Y no quiero Na canta Díame Señor Señor Jesús, y amé Señor Jesús, y amé, y amé, te lo pido, y amé, y amé, te lo pido, que no quiero equivocarme, y no quiero trazar, y amé, Señor Jesús, y amé, Señor Jesús. Oye mi hermano, ese mambo, para el Señor. ¡Seguidores de Cristo!